Nos metemos un poco en el vecindario, los temas internacionales más cercanos a nosotros y aparte tenemos mucho que ver con la necesidad de sostener la institucionalidad política en América Latina y en el mundo, ¿por qué no? Y es por eso que vamos a profundizar sobre los hechos que nos sorprendieron en Bolivia con esta intentona de golpe de Estado de un jefe militar que se plantó frente al Palacio de Gobierno e intentó reemplazar al poder democrático por un poder no democrático. Y está en línea, para hablar de este tema, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, don Iván Lima Mañe. Buen día, un gusto saludarlo, gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar en un medio tan importante en su país. Tienes razón en todos los temas iniciales que planteas. Hemos pasado un momento de preocupación en el país. Esta persona a la que te refieres, Juan José Zúñiga, venía desempeñando funciones de comandante del Ejército de Bolivia. Es una persona de mucha, fue una persona de mucha confianza del presidente Luis Arce. Tenía en los tres años de la gestión, tres años y medio de la gestión de gobierno, el cargo de comandante del Ejército. Y no ha respondido a la confianza que le ha dado el presidente. Y en un momento determinado, el día lunes, en la noche, dio una entrevista en la cual deliberó. Acá en nuestra Constitución los militares no deliberan, no pueden declarar en temas políticos, en temas que pueden generar una situación de confrontación entre el poder político. Y él declaró que iba a detener a Evo Morales en caso de que se presentara como candidato a presidente. Es claro que un militar nunca puede detener a un civil. El sistema penal está previsto para que la detención de una persona la haga la fiscalía, la policía, incluso un orden judicial, pero no un militar. Un militar solo puede detener a otra persona en el caso de que esté vigente un gobierno militar. Parecía una declaración muy excesiva. Esto pasa el lunes en la noche. Bueno, el martes se determina ya el cambio de... Relevarlo, ¿no? Porque ya cumplió también un periodo importante como comandante y por lo tanto debía ser relevado. Por información que ya se ha hecho pública, nuestro ministro de Defensa, ministra de la Presidencia y hay autoridades que se reunieron con él el día martes, él asumió correctamente que había cometido un error y que correspondía al relevamiento. El día miércoles, que debía haberse realizado el acto de cambio del mando militar, él en horas de la mañana, entre las once de la mañana y las dos y media de la tarde de Bolivia, decide reunirse con personas que no lo apoyaban, pero que él como comandante del ejército logra convocar a su oficina. Muchas de ellas alegan ahora que no tenían ninguna intención de participar de una reunión que planifica un golpe de Estado. Otras han guardado silencio, pero en horas de la tarde, primera hora de la tarde, comienzan también movilizaciones de equipo militar, de tanques, de blindados, en algunos puntos del país, no en todo el país, son máximo dos batallones que lo apoyan, y se dirige a la Plaza Murillo con tanquetas militares junto al comandante de la Fuerza Aérea y el comandante de la Navarra. Los tres van a la Plaza Murillo con la policía militar, rodean la plaza, tratan de que se vayan todos los civiles de la plaza, y dejan a la prensa, es algo muy sugerente, dejan que toda la prensa permanezca, por eso tienen ustedes, seguramente las han visto, imágenes de diferentes medios de comunicación, de todas las intervenciones que hubo, el ministro de gobierno exigiéndole que se retire, un enfrentamiento, la ruptura de la puerta principal del Palacio Quemado, el diálogo muy decidido del presidente Luis Arce, que le conmina a que vuelva a su cuartel, y termina este escenario con el cambio del alto mando, se cambia a él y a los dos comandantes de la Navarra y la Fuerza Aérea, y el nuevo comandante del Ejército ordena que se replieguen todas las fuerzas, lo cual cumplen todos los militares. Termina formalmente esta historia. Ministro, usted puede confirmar que este estado deliberativo de un sector de las Fuerzas Armadas ya se terminó, o siguen teniendo intenciones de participar en política de la peor manera, que es con el uso y abuso de las armas que el Estado le entrega para defender al país. La verdad que sería muy complicado hacer una afirmación absoluta, porque durante tres años él le generó una estructura dentro de las Fuerzas Armadas. Como te digo, hasta el momento son más de 21 personas que están con detención preventiva en cárceles del país. Está detenido el comandante de la Navarra, el comandante de Ejército Zúñiga, también el comandante de la Fuerza Aérea, pero con detención domiciliaria, y hay generales, oficiales de mando que están actualmente detenidos en las cárceles del país. Pensamos que más allá del liderazgo de Zúñiga, que no es tan relevante en el país, en las Fuerzas Armadas, la situación política que está generando y el enfrentamiento en Bolivia que crea Evo Morales es relevante, es importante. Hay en el país una sentencia constitucional, la 10-10-2023, que definitivamente impide que él pueda volver a ser candidato para la presidencia del país. Él no reconoce las decisiones del Tribunal Constitucional, permanentemente alega que es candidato, y eso genera una molestia muy grande en diferentes grupos de la población del país, y está generando una tensión que demuestra cómo ese extremo que representa Evo Morales, con extremos como Milley, puedan coincidir en el discurso político. No hay en el momento una posición de parte nuestra de decir que se ha dado la investigación. El debido proceso es parte de este gobierno, y tenemos el caso en investigación por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que terminar la investigación en seis meses, y ahí podremos tener la seguridad de que todos los actores de este intento de golpe de Estado fallido puedan responder a la justicia, porque es claro que es un delito en el país. Le cuento a nuestra audiencia en la Argentina que estamos hablando con Iván Lima, que es el Ministro de Justicia del presidente Luis Arce en Bolivia, y que hay un mar de fondo de todo esto, que es el intento de Evo Morales competir por la presidencia, cosa que nos acaba de explicar perfectamente de que está prohibido. Y sobre esto, y usted también habló del presidente Milley, de las coincidencias con Evo Morales, ¿cómo ha tomado usted y el presidente Arce la reacción del gobierno argentino frente al intento de golpe de Estado? Mira, se ha convocado al embajador Tapia, nuestro embajador en Argentina, y también se le ha pedido que vaya a dar explicaciones a nuestra canciller interina, Mariana de la Prada, el embajador de ustedes acá en Bolivia. Es un momento de tensión, nosotros vemos que ha habido un exceso en el comunicado de la oficina del presidente de Argentina, no pensamos que sea objetivo el dato que dan, ellos señalan que en Bolivia hay 200 presos políticos. Le pediría al gobierno argentino, como ya lo hemos hecho, que nos digan quiénes son. Sería importante conocer quiénes son los presos políticos a los cuales ellos se refieren, porque ponen una cifra, 200, que no coincide con el relato de ninguna fuerza opositora, y probablemente más bien coincida con las personas que han quedado detenidas preventivamente, como consecuencia del informe del GIEI. El Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana ha exigido y le ha pedido al gobierno de Bolivia que inicie procesos penales contra los militares, policías y civiles que han estado a cargo, encabezando, decidiendo en las masacres de ciudadanos bolivianos en Sacaba y en Sencata. Cuando se habla de presos políticos en Bolivia, se habla de las personas que han matado a ciudadanos bolivianos, más de 41 ciudadanos bolivianos en la crisis del 2019, y no es algo que diga el gobierno de Bolivia, es algo que ha dicho la CIDH. Entonces los interpelamos, les pedimos que nos digan cuáles son esos 200 presos políticos. Ellos han referido a dos personas, Áñez, la presidenta de facto, que está con sentencia condenatoria ejecutoriada, y Camacho, que también está en este momento con detención preventiva. Ambos han presentado sus reclamos ante la CIDH. La CIDH los ha descartado. Sus reclamos por salud y debido al proceso han sido descartados. Y resulta que ahora el gobierno de mi ley está por encima de la CIDH. No pensamos que sea una declaración objetiva y les pedimos, les hemos pedido con mucho respeto que nos digan a qué se refieren cuando hablan de presos políticos en el país. Ministro, buen día. Hernán Vitar los saluda, mucho gusto. Le consulto por las declaraciones y posteos que ha hecho en redes a propósito del golpe de Estado, o falso golpe de Estado, según su mirada, el expresidente Evo Morales. Digo, hizo una suerte de descargo porque primero se solidarizó y después habló de un engaño por parte del gobierno de Luis Arce. Digo, ¿qué opinión le merece este tipo de comentarios? Mira, tenemos una posición como gobierno. Evo Morales miente siempre y solo piensa en él mismo. Esa es la realidad en el país. Muchas hemos decidido, como gobierno, no comentar lo que dice Evo Morales porque es permanente su calidad moral en cuanto a decir la verdad. Él miente permanentemente. Si ustedes se fijan en las declaraciones de Evo Morales, él empieza a hablar de este supuesto golpe de Estado antes que cualquier otro. Él tenía, y lo dice en sus declaraciones, información de oficiales patriotas. Siempre, nunca dice, está bien, nunca dice su fuente, pero permanentemente habla de jueces patriotas, magistrados patriotas, oficiales de policía patriotas, militares patriotas. Comienza él, y está también en declaraciones públicas, que él es el primero en anunciar estos hechos. Y luego, cuando se da cuenta que esto era un fracaso total, retrocede. Entonces, claramente, lo tenemos presente, ya lo han pedido muchas organizaciones sociales, la alcaldesa del Alto, la Copa, y otras personas que seguramente iban a ser las más afectadas por este intento de golpe de Estado, que Evo Morales tiene que ir a declarar. Evo Morales tiene que ir a decir la verdad de lo que ha ocurrido, su verdad, ante el fiscal del caso. Es lo que estamos pidiéndole, y yo le aseguro el día de hoy, que no va a ocurrir. ¿Sigue teniendo influencia sobre las fuerzas, sobre las distintas instituciones, digo, de Bolivia, o cómo creen que de alguna manera intenta ejercer el poder, o por lo menos la influencia? Evo Morales ha sido quien ha designado durante 14 años a la mayor parte de los funcionarios públicos del país. Cuando el MAS tenía dos tercios de votos, Evo Morales ha designado a todos los tribunales, al Constitucional, al Supremo, lo mismo al Fiscal General del Estado, que termina su mandato ahora en septiembre. Tiene una relación con el poder institucional temporal del país. No ha designado al presidente Arce a ningún miembro del Poder Judicial, ninguno de los 26 magistrados, y tampoco a los fiscales del país. Entonces, hay un grado de influencia que tiene todavía Morales, que muchas veces se utiliza destructivamente, ¿no? Siempre genera situaciones de conflicto, y es el que ha bloqueado la Asamblea. Mira, tenemos en este momento una Asamblea Legislativa, que en el último año ha aprobado dos o tres leyes importantes. Ha aprobado créditos muy limitadamente, créditos que significan desarrollo, progreso para el país, y está concentrado en bloquear el trabajo de la Asamblea. Lo mismo que bloquea las carreteras, está bloqueando la Asamblea. Y esa situación le ha causado un daño político muy grande, y por eso es dejado de bloquear, y de alguna manera está permitiendo el avance del trabajo de la Asamblea en los últimos días. Pero su estrategia siempre ha sido de causar el mayor daño político posible al presidente Arce. El presidente Arce es presidente del Movimiento al Socialismo, y él permanentemente, como jefe de ese partido, lo niega. Ahora hay también un conflicto al interior del Movimiento al Socialismo, porque gran parte del Movimiento al Socialismo ya lo desconoce como jefe de Morales. Hay un importante conflicto interno también en este momento. Ministro, buen día. Evangelina Arguello le habla. ¿Qué tan complicada puede llegar a estar la relación entre Argentina y Bolivia, teniendo en cuenta esto que usted nos comentaba recién, que después del comunicado que emitió la presidencia de la Casa Rosada aquí en la República Argentina, descreyendo de este intento de golpe de Estado, ustedes llamaran a su embajador a consulta, con el antecedente que tenemos ya de lo que pasó con el gobierno de Pedro Sánchez en España? A ver, nosotros vamos a tratar de llevar el tema por la vía diplomática, por la vía estrictamente legal, con las formalidades del caso, y vamos a ver de restablecer la excelente relación que tenemos con el pueblo argentino. No se olviden que Bolivia, donde más bolivianos, más bien dicho, hay en este momento fuera del país es en Argentina. Son muchos bolivianos, muchas familias que están actualmente en ese país. Varios de nosotros nos hemos formado allá en Argentina, y definitivamente tenemos la mejor relación con el pueblo argentino. Por lo tanto, nuestro compromiso y la obligación y la línea de trabajo del presidente ha sido de dejar clara nuestra relación con el pueblo argentino y buscar que todos estos escenarios se vean en un marco institucional. Esperamos que haya una revisión del comunicado y que podamos incluso intercambiar información con las diferentes autoridades de Argentina, porque me parece que esto ha sido en exceso por falta de información. Bolivia no tiene presos políticos, en todo momento, reglas de debido proceso. Bien. Bueno, a usted le ha tocado, la verdad es que tiene que tener una templanza impresionante, ministro, recuerdo que usted fue a quien le tocó iniciar el proceso contra Áñez también, en la anterior situación que vivió el país. Ahora le está llevando adelante las denuncias contra los militares sublevados, ¿no? Es un ministerio el que tiene la obligación de denunciarlos, ¿no? Hemos determinado que en este caso, porque todos nosotros estábamos en Casa Grande al momento de los hechos, el querellante es el procurador general del Estado, que antes era mi viceministro, el doctor César Siles Bazán, es el querellante en este caso, él está llevando el caso, y también el Ministerio Público de Bolivia lo ha iniciado de oficio, pero el querellante principal del caso es César Siles, procurador general del Estado. Bien. Bueno, y lo último, no lo quiero demorar más tiempo, recordar un poco el perfil del presidente Arce, porque lo conocimos, lo hemos entrevistado también, y la verdad es que es reconocido como el autor de lo que se llamó el milagro económico de Bolivia, ¿no? Mientras otros gobiernos similares en América Latina se cerraban, él, siendo Ministro de Economía, Debo Morales, abría a Bolivia al progreso, de alguna manera, permitiendo la libre circulación de bienes y de capitales, y le dio una característica distinta al gobierno Debo Morales, ¿no? Y es el presidente que tienen hoy ya distanciado de Morales, pero con esta característica. Me parece que es relevante que los argentinos sepan de quién estamos hablando cuando hablamos de Luis Arce. Menos conocido, porque es menos, a lo mejor carismático a nivel general, que Morales, ¿no? Pero es así, ¿no? Mira, cuando... Sí, lo describes correctamente. Después de la pandemia hemos sido el primer país que ha terminado de salir del encierro, de... Nos ha costado mucho, pero ha tenido un liderazgo importante, el tema de conseguir las vacunas, de trabajar seriamente. Nos ha dado el final de un proceso no democrático, el de Añez. Tuvimos pandemia, en el mundo hay muchas guerras, tenemos una situación complicada en la región, pero estamos logrando objetivos importantes. Esta visita que probablemente pueda ser al Mercosur, esperemos que sea ya como parte y miembro pleno del Mercosur. Es algo que no se había hecho en mucho tiempo y que lo hemos terminado de consolidar. Y tienes todas las razones. Somos un gobierno que está abierto a la comunidad internacional. Estamos generando un proceso importante de restablecimiento en la economía. Bolivia es el país que tiene la inflación más baja, tenemos problemas, muchos problemas, pero tenemos un presidente que está comprometido con el desarrollo del país y que tiene claro lo que tiene que hacer. Al año tenemos elecciones, entonces ahí se verá si el trabajo que hemos realizado tiene el mérito para que sea reconocido en una reelección o en su caso se vaya con otros candidatos. El presidente, a diferencia de Evo Morales, siempre ha manifestado que él está en la institucionalidad, está en la decisión, el momento electoral oportuno y le ha parecido que no es conveniente Sí, bueno, ahí como... Pero al año si es necesario. Bien, ministro, ha sido muy gentil en atendernos, quedamos atentos a lo que sucede en Bolivia y desde ya le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias a ustedes, saludos, buenos días. Adiós. Buen día, que tenga buen día. Hablamos con Iván Lima Mañe, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia.